Siente que te estoy queriendo y que estoy sirviendo por ti el amor Siento estas bellas cosas que día tras día tú no sabes estar Y por los días felices, noches embriagadas como sonreí Y creo que lo que me pasa es que me estoy sintiendo dueño ya de ti Enamorado, tú sabes muy bien que estoy enamorado Que tu sonreír me tiene obsesionado y que mi sentir me pertenece a ti Enamorado, tú sabes muy bien que estoy enamorado Y toda la vida me está de algún lado porque tu sentir me pertenece a ti Vivo los días felices, noches embriagadas como sonreír Y creo que lo que me pasa es que me estoy sintiendo dueño ya de ti Enamorado, tú sabes muy bien que estoy enamorado Que tu sonreír me tiene obsesionado y que mi sentir me pertenece a ti Enamorado, tú sabes muy bien que estoy enamorado Y toda la vida me estaré a tu lado porque tu sentir me pertenece a mí La vida me mata yo, yo a tu amigos si te jest grabillada Tiene un tyle칠, yo no soy muy bien, siempre siento me enamorado El amor es por ti Enamorado, yo no sé celoII Ahora, yo no. Dices que me dejas, que te vas a ir, para nunca volver, te viví, todo lo que es amor, y ojalá te haga falta. Dices que me dejas, que te vas a ir, para nunca volver, te vas a ir, para nunca volver, te vas a ir, para nunca volver, te vas a ir. Y ya no es vida, y que le vamos a hacer. Dices que me dejas, no me queda más, el recuerdo de ayer. Y al fin, hoy me pagas así, pero en tu lejanía, un día vas a llorar. Hace poco tiempo, nos queríamos, pero todo acabó. Amor, no me digan de amor, todo fue una mentira, y que le vamos a hacer. Cuando te arrepintas, y debes ya, me lo trae al cifre. A mí, no me pidas perdón, porque te habrás pagado, y que le vamos a hacer. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Cada vez que veas salir el sol, piensa bien lo felices que fuimos los dos. Medios momentos, sé que no olvidarás, cosas que pasan en el amor. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando te ayudas, lloraras, lloraras, y verás que mi amor te quemarás. Al salir el sol, pensás en esos momentos que fuimos felices al salir el sol. Un saludo Llorarás Y veas Que mi amor Te quemará Al salir el sol Pensarás En esos momentos Que fuimos felices Al salir el sol Al salir el sol Llorarás Y verás Que mi amor Te quemará Al salir el sol Pensarás En esos momentos Que fuimos felices Al salir el sol Al salir el sol Llorarás Al salir el sol Perdón, mi amor, perdón, mi amor, por no creer en ti, perdón, mi amor, perdón, mi amor, por no escuchar tu voz, por no estar junto a ti. Cuando llorabas por mí, ahora sé que es muy tarde, hoy ya no escucho tu voz, aún recuerdo otras tardes, en que estuve a tu lado. No pensé que fuera así, al apartarme de ti, ahora sé que es muy tarde, para ver si te quiero. Cuán difícil es me estar, ahora que tú ya no estás. Aún recuerdo las tardes. Aunque estuve a tu lado, no pensé que fuera así, al apartarte de mí. Ahora sé que es muy tarde, para ver si te quiero. Cuán difícil es pensar, ahora que tú ya no estás. Cuán difícil es pensar, ahora que tú ya no estás. Gracias.